...del algo en el mal uso de los recursos públicos. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay dos vías. La vía de la Auditoría Superior de la Federación, que ya está en curso, ya está admitida, y ya tenemos cita para la primera audiencia, donde seguramente nos van a comunicar cómo va la investigación que se tiene. La segunda es ante el Instituto Aline Nacional Electoral, por el mal uso de estos recursos con fines electorales, porque esto justamente es de lo que ya la ciudadanía está cansada. Estamos cansados que los políticos malucen el recurso público que deberían estar en salud, en seguridad, por cierto, Lalo dejó muy mal el tema de seguridad, y en otros grupos como los servicios públicos en Puebla. Eso es de lo que se trata esta denuncia, ya está presentada, ya está admitida, y les queríamos dar a conocer esta primicia, y que con esto, inclusive, se pone en riesgo la candidatura de Eduardo Rivera Pérez y de la fallida oposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!